y muy bien pues ya terminamos de almorzar verdad pues ahorita estamos quemando la basura no tenemos que dejar basura por acá verdad aquí estamos quemando toda la basura ya estamos guardando todo a este con esto ya nos vamos bueno la pasamos súper bien el día de hoy me pasamos súper con la familia ya almorzamos pues ahorita estamos ya viendo todo esto por acá está el bote de basura nosotros quemamos la basura y pues por acá también a veces hay fiesta verdad pues hay personas que vienen a tomar verdad por acá ven además amigos qué hermoso lugar es un bosque bien hermoso muy bien amigos así que les deseo un feliz 14 de febrero para todos que la pasen súper súper bien al lado de sus seres queridos muchos abrazos y besos para todos los que lleguen a ver este vídeo bueno por acá vienen la gente también a poner flores verdad por acá hay muchas flores bien bien estas piedras parece que es un búho y ya tiene ojos mire parece que es una cara de un búho de un pájaro verdad solo que no tiene el pico miren ahí están los dos ojos no sé ajá pero tiene una cara parece búho o qué dicen ustedes dejan sus comentarios comenten comenten bueno, mi punto de vista parece que es un búho tiene los dos ojos solo el pico aquí está, ahí miren ahí está el pico bueno, ahorita no hay gente por acá bien, nada más, pues por acá hay otra piedra por acá vienen a poner flores las personas también las gorras ahí dejaron una gorra tirada de un anil las gorras las gorras chile, pero sí, un anil para acá para acá para acá miren, lo van miren, miren, miren miren, miren, miren vamos a ver chile, pasa aquí, mira vamos dice poder vendido chile, 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 ch ven nada más este bello lugar está hermoso las piedras tienen una forma muy bonita ya casi nos vamos que ya están apagando el fuego chanelie muy bien pues ya vamos a ir a la casa aquí ya vamos a la casa y 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